Me infiltré, me puse terco y me convertí en otro clon Mi espejo me delata, ser algo que no soy En contra de mis principios soy uno más del montón Me fallé para gustar, me fallé, ya no soy yo Para ganar, para sonar, pa' que me puedan escuchar Corrí donde todo el mundo y mis principios arrojar Ese no soy yo, siento que no soy real Te juro cuando pegue todo a la mierda a mandar No quiero que me controlen ni tomen decisiones por mí Porque si voy a vender, va a ser porque soy así No sé vocalizar, cantar ni nada de eso Soy un cara dura, un títer en proceso Solo quiero rimar, sacar la mierda que hay adentro No te gusta lo que hago, entonces búscate otro invento No me escuches, no me sigas, deja de perder tu tiempo Si no soy lo que esperabas, lamento decir lo siento Seré sincero, yo solo creo en mí mismo Pa' que no confundas mi humildad con tu egoísmo Soy el resultado de mis errores y aciertos Aunque todavía estoy esperando el momento Porque en la vida por mucho que quieras avanzar Si te toca esperar vas a tener que esperar igual A veces me frustro al ver el tiempo pasando Y yo en mi casillero y los demás van avanzando No tengo el tiempo pa' crear y ser constante Y elegí el camino rápido para poder ser alguien Es cuestión de tiempo que me encuentre iluminado Que Dios se ponga en la escena y me sienta preparado No tengo el tiempo pa' crear y ser constante Tengo que trabajar pa' pagar mis publicidades Canciones, comerciales y videos, todo se paga Son frutos de mi esfuerzo, nadie me regala nada A diario madrugando pa' llenar mi billetera Trabajando todos los días pa' invertir en mi carrera Esquivando todas las víboras que cruzo en mi camino No quieren verme crecer aunque ese sea mi destino Pero yo soy más fuerte, yo sí que soy real Contra sus máscaras falsas yo me vuelvo inmortal Que sepan desde siempre he sido un luchador No cederé ante nadie, yo no soy un perdedor Siempre quise hacer canciones como las de Cancerbero Y terminé haciendo esa mierda por dinero Siempre dije de lo malo hay algo bueno Y dejé de mirar al suelo pa' poder tocar el cielo Siempre quise hacer canciones como las de Cancerbero Y terminé haciendo esa mierda por dinero Siempre dije de lo malo hay algo bueno Y dejé de mirar al suelo pa' poder tocar el cielo Siempre quise hacer canciones como las de Cancerbero Y terminé haciendo esa mierda por dinero Siempre dije de lo malo hay algo bueno Y dejé de mirar al suelo pa' poder tocar el cielo Siempre quise hacer canciones como las de Cancerbero Y terminé haciendo esa mierda por dinero Siempre dije de lo malo hay algo bueno Y dejé de mirar al suelo pa' poder tocar el cielo Gracias por ver el video.